La locura se ronde, no la pague, dale dos. Sube lo que se explote el kitipo, el saoco y el sendungueo lo pongo yo. El de la bellaquera y el party se encendió. Quito rey y los minas siempre anden dos a cata. Quito habrá como un vete que vamos dos placata. Un querrite de chacata con fotos te di pa cata, pa cata, pa cata, pa cata, pa cata, pa cata. Echate pacate que vamos rohn a pa cata, 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 pa cata. Venga echas pa asca, yo tengo las pacas, yo guardo los míos por loquímper, pa ca placa. En una semana y tú me mandas mil placas Y tampoco pases mala moviéndome sus chapas Venimos como el charrito de Oro Por eso es que a ustedes no hago coro Las notas yo las subo como al loro Por eso es que en la calle me dicen Ajara que oro oro Venimos como el charrito de Oro Por eso es que a ustedes no hago coro La nota yo las subo como al loro Por eso es que en la calle me dicen Ajara que oro oro Échate paca que vamos a Ropa Échate paca que vamos a Ropa épate paca Échate pa' caca que vamos a rapaca, pa' caca, pa' caca. Échate pa' caca que ando con la paca. Cicalao con la tabla y de pinaca. Esos palomos no corren los que son unos arrasca vaca. Quitamos tito' nieve, to' frío como en alaca. El vellaco que tiene a tu mujer vellaca. Quieren llegarme pero no me ven ni la paca Yo soy la para el que se estira la maca Mami ven vámonos que es lo que vamos a raca paca El bellaco que tiene a tu mujer bellaca Quieren llegarme pero no me ven ni la paca Yo soy la para el que se estira la maca Mami ven vámonos que es lo que vamos a raca paca ¡Ay sí es él! Jaracá Kiko, Big One, el productor de oro, con pie, el FOTEL, ¿Tú crees que es jugando, manito? La para tuya, Heki Gang, verdadero depredador, el FOTEL, TV Go, mundito, high class, ya tú sabes, Pacha 37, la vaina récord, la pipa, ¿Qué es lo que? Heavy, el cazador, seguimos activos, J Money, José Ando Legal, ZM, todos los tigres míos, Natas París, Ale Cartier, el abogado, Krisen YC, Vladimir Putin, Chucky Snacker, este el sandungueo de verdad, verdad, Big One, dale la luz, que nos vamos a quedar con to.